¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos trocomochos! Entonces nos vamos a la publicidad, en dos minutos volvemos y ya, esperamos. ¡Chao! Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Son unas mini vacaciones. Recordad lo que siempre os digo, que no solamente las vacaciones la gente cree que es irse a un resort. No, no, no. También las vacaciones pueden ser a hoteles más pequeños. El turismo interno, la República Dominicana. La República Dominicana, como siempre digo, es el país más bonito del mundo. Y tiene sitios magníficos, sitios maravillosos para poder ir con la familia, lo que le llamamos el interior. Irte a Jarabaco, irte a Constanza, irte a Sajoma, irte a, no sé, a Aragona. Y también, como digo siempre, irte a Bávaro. O sea, Bávaro y Punta Cana no tan solo es irse a un resort. Hay hoteles fuera de los resorts, en Bávaro y Punta Cana, donde, pues con muy poquito dinero, pues puedes pasar un fin de semana o un feria a un puente con tu familia. Hoteles de 6.500 pesos puedes encontrar bastantes. Y os puedo recomendar dos, el Hotel Maracas y el Hotel Marimba, para que podáis ir. Puedes entrar en sus plataformas, en sus redes, arrobahotelmaracas y arrobahotelmarimba. Bueno, espero que lo pase bien este feriado, la verdad. Y que es bueno, para la salud mental también es muy bueno el poder descansar y salir de la monotonía. E irse, como digo, pues estos días a donde más os guste. Sin más dilación, voy a dar paso ya a nuestro colaborador, a nuestro amigo, a nuestro abogado. Personalmente, mi abogado personal, además. O sea, que yo lo quiero mucho. ¿Qué es Pedro Reyes? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Javier, hermano, muy bien. Muchas gracias por la invitación, nada más, aquí en la plataforma Desarrollando. Gracias a ti y gracias a todo el público que conecta con esta plataforma para informarse de temas puntuales e importantes. Claro que sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos, hacía un tiempo que no te veíamos. ¿Qué has hecho este tiempo? ¿Ha estado perdido o qué ha pasado? Trabajando. Mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo. Pues si hay mucho trabajo, un abogado tiene mucho trabajo, significa que hay mucho problema o simplemente porque ayuda a las personas también a que se organizen. Porque tú sabes que nosotros, los abogados, debemos de resolver problemas. Exacto. Realmente, cuando uno trabaja, es porque hay problemas, realmente. Tengo que decir que Pedro es un gran abogado. Mi abogado personal es un abogado magnífico y os lo recomiendo de todas, todas. O sea, Pedro es una persona magnífica y luego al final del programa portaremos sus redes y su teléfono y tal porque para mí es mejor. Y bueno, Pedro, cuéntame algo. El tema que yo quería sacar el día de hoy contigo es cuáles son los temas más comunes que la gente suele utilizar para utilizaros a vosotros, ¿no? O sea, para decir, el número mayor de temas, que me entiendas, porque tú me entiendas, yo te quiero decir, ¿no? Yo te veo un poco como... Sí, mira, Javier. A tu despacho, ¿cuánta más gente es? ¿Cuáles son los temas que tú más recibes? Un tema que lleva mucha inquietud y que la gente pregunta bastante. Es el tema de cuando vas a hacer una inversión inmobiliaria, cuando vas a comprar un inmueble, la gente siempre tiene esas inquietudes. Atención, Punta Cana, que es donde más se está construyendo ahora mismo en el país, donde se está vendiendo sobre plano, donde se está vendiendo de forma desmedida, pero con sus licencias, para que me entendáis, pero que se está construyendo muchísimo. Atención a esto que nos va a contar Pedro. Cuéntanos, Pedro, cuál es la seguridad, qué tienen que hacer los que quieren invertir, qué no tienen que hacer, qué es lo más importante, qué no deberían de hacer. Cuéntanos. Mira, realmente cuando una persona va a hacer una inversión en un inmueble que va a invertir un patrimonio considerable, tienen que tomar ciertas medidas de seguridad. Por lo general, a veces la gente se ve estafada o se ve envuelta en unas transacciones que lo perjudican porque no hacen una debida depuración previa. Pero eso pasa poco, te imagino, ¿no? Eso pasa poco. No, no, pasa con mucha frecuencia. Hay gente que compra, por ejemplo, que compra a un desarrollador, a una constructora, sin hacer una verificación previa de esa empresa, del inmueble, y cuando vienen a ver, a veces se cuentan, pues ya tienen una situación legal con el inmueble. O sea, o el inmueble, o la constructora no tiene los fondos suficientes, o el inmueble tiene un problema legal, y a veces se ven involucrados en una situación por falta, precisamente, de hacer una depuración previa. Cuando tú vas a comprar un inmueble, lo primero que tú debes hacer es, primero, buscar una asesoría legal, una persona, un abogado, un asesor legal. Tienes que verificar la solvencia de la empresa a la que vas a invertir, ¿no? Es correcto. Primero tú tienes que verificar. Yo voy a soltar una lanza para toda mi gente, sobre todo de Pundacana, y también muchos de los constructores de Santo Domingo, que son muy serios, y que realmente, pues bueno, hay mucha gente que conozco, que nos conozco, no voy a dar los nombres, pero que nos conozco muchísimo, que es súper seguro comprar con ellos. Pero también, lo que me quiero decir es que hay algunos que no lo son tanto, ¿verdad? Exacto. O que no son súper seguros, o que no hay una solvencia moral y económica. Y eso también hace que muchas veces, cuando tú inviertes en un proyecto inmobiliario, o no te cumplan, o se retrasen, o el proyecto no se desarrolla, porque la persona que construye, o la constructora, no tiene los fondos suficientes, y hay mucha gente que se queda, como te dicen los compañeros, colgados. Claro. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando tú vas a invertir en la compra de un inmueble? Lo primero, búscate un asesor que te ayude, que te oriente, que te acompañe paso a paso. Primero, que verifique la solvencia de esa empresa, la veracidad de esa empresa, si es una empresa constituida legalmente, el background de la empresa, si es una empresa que es reconocida, que se ha construido, que se ha construido, que se ha construido con anterioridad, claro. Es correcto, sí. La referencia. Y la experiencia, claro. Y la experiencia de la empresa, eso es un punto muy importante. ¿Desaconsejas totalmente que nadie compre a una empresa de recente constitución, y que no tenga experiencia probada para...? No tanto que se desapruebe, sino que se haga la verificación previa. ¿Que puede ser una nueva que tiene más dinero? Sí, claro que sí. Es una empresa estable, registrada, tiene un domicilio formal, es una empresa que trabaja en ese rubro, en esa área de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Eso tú lo puedes hacer, eso no tiene que ver tanto con el tema del tiempo que tenga la empresa, sino su historial. Hay empresas que tienen muchísimo tiempo, o tienen un historial de muchos años, pero tienen situaciones legales o situaciones con proyectos. O sea, tú haces una depuración previa. Otro punto importante a la hora de tú comprar un inmueble es el tema de hacer la depuración del inmueble como tal, del inmueble. Mucha gente se embarca, se enfrasca en comprar un inmueble. Y del terreno, me imagino también, ¿no? Claro, se enfrasca en comprar un inmueble, pero no hace la depuración del inmueble. Y ese es un procedimiento que se hace entre la jurisdicción inmobiliaria, que se solicite una certificación de estado jurídico, que hay que grabar para verificar si ese inmueble, primero es el titular del inmueble, es quien te lo está vendiendo, o quien te lo está fundando, o quien lo está desarrollando. Y segundo, que el inmueble no tenga ninguna carga o gravamen o litis grabado en el inmueble. Eso es algo importante. Muchas veces las personas hacen una inversión, pero no se buscan un asesor y no depuran ese inmueble. Y eso conlleva que a veces el inmueble, porque ya tú estás dentro de la negociación, pues ya tiene una oposición o una litis o un problema que al final te va a perjudicar. Claro. Y entonces mucha gente, lo que pasa en este caso, me imagino que lo que quieres decir es que la gente invierte el dinero, y entonces cuando la empresa quiebra, y entonces se pierde el dinero y empezamos con la renunciar, y eso es muy complicado. Es importante a la hora de tú invertir o de una persona invertir en una propiedad inmobiliaria, que verifique el background de la empresa, o sea, que verifique a quién se le va a comprar, las referencias, y también se depure realmente el inmueble. Es que la gente no compra nada loco, sino que compren con seguridad, ¿no? Que compren con seguridad y con algún asesor legal que les acompañe en ese proceso para tener la seguridad de que están comprando algo. Es muy importante que te asesores de manera legal, porque recuérdate que tú vas a hacer una inversión económica cuantiosa y a veces la prisa es un mal consejero. Sí, claro. A veces, mira, que una negociación, que es una oferta, no, tú tienes que tomarte tu tiempo para tú hacer el procedimiento o tu asesor legal para hacer un procedimiento de depuración. Claro. A veces cuando las cosas se hacen deprisa, pensando que tú vas a aprovechar una oferta, cuando ven a ver, tú te involucras en una situación que realmente vas a ser el perjudicado. O sea, lo ideal es que se tome un tiempo, que el inmueble se depure, que se depure a la persona que te va a comprar, si en este caso es una constructora, un desarrollador, para verificar que esa persona tenga cierta solvencia económica y cierta solvencia moral. Ok. Entonces, eso es importante. Esos puntos son importantes a la hora de tú comprar un inmueble. Muy bien. Pero, bueno, yo como digo lo mismo, pero aún así no dejen de invertir. No dejen de invertir. Es necesaria la inversión y sobre todo en los... O sea, como decía, es necesaria la inversión y sobre todo en los pueblos turísticos y también aquí en la ciudad de Santo Domingo, porque eso es lo que atrae... Y sobre todo hay un turismo que es el turismo inmobiliario, que es muy importante, que lo que hace es que tengamos una entrada de divisas de esas personas que vienen a su segunda residencia de muchos otros países. Está claro lo que Pedro nos está comentando, de que hay que invertir. Como digo, primero hay que invertir, pero con una seguridad. Y para esa seguridad pues tenemos asesores legales, como en el caso de nuestro compañero Pedro, para que no tengamos sorpresas ni nadie tenga sorpresas ni nada. O sea, que es maravilloso. Pedro, y dime una cosa. ¿Qué es mejor para ti, comprar sobre planos o comprar ya el apartamento o la casa o lo que sea que el condominio esté hecho? Tú sabes que siempre... Para ti, personalmente. Siempre comprar sobre planos va a ser la mejor opción porque... Más barato, ¿no? De forma de pago. Es más económico realmente y desde el momento que tú compras en plano al momento que se desarrolla el edificio del inmueble o el proyecto, o sea, adquiere una... Toma una plusvadía que por lo general depende de la zona o la demarcación geográfica, puede ser bastante considerable. Claro. Entonces, tú comprar en plano es una muy buena idea de inversión, muy buena idea porque en un periodo de tiempo de un año, dos años, tres años, que por lo general es el tiempo que te dan para desarrollar el edificio del inmueble, pues ha tenido una plusvadía bastante considerable. Maravilloso. Claro. Hay gente que a lo mejor quiere hacer una inversión, no está esperando, no tiene el tiempo para esperar dos o tres años que se desarrolle, pues entonces compras un inmueble. También es una opción porque al final los inmuebles cogen plusvadía y depende de la zona, un poco más, un poco menos que otras. Claro, claro, lógico. Muy bien. Pues mira, vamos a ir un momentito a publicidad, ¿vale? Pero vamos a la public. Vuelvo en dos minutos y vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es la seguridad de nuestras inversiones en el mundo inmobiliario. No se muevan de ahí, que regreso. No se muevan de ahí, que regreso. No se muevan de ahí, que regreso. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Recordad seguirnos en todas las plataformas, arroba neutral FM, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, y como en la que os imaginéis, todas, arroba neutral FM. No tenéis que buscar arroba neutral FM y nos encontraréis. Nos podéis seguir y ver el contenido de este programa, desarrollando y ver el contenido de los demás programas, de toda la programación que tenemos aquí en neutral FM, emitido en directo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bueno, seguimos con Pedro. Pedro, cuéntame algo, que es una duda que yo tengo y que seguro que muchos de los espectadores la van a tener. ¿Qué es eso de que siempre dicen de, no sé, que es libre de Confortur, tal, y con el beneficio de Confortur? ¿Qué es Confortur? Mira, hay una ley de Confortur que aplica a los inmuebles que están en zonas turísticas. Esta ley, o este beneficio, lo que establece es que esas propiedades que están en zonas turísticas o en polos turísticos, están en centro del pago de impuestos de transferencia. Ah, qué bien. Que es el impuesto de un 3% que pagan los inmuebles por transferencia. Están en centro de ese pago. O sea, que es más barato comprar una propiedad ahí. Es correcto porque te vas a economizar una cantidad de dinero considerable, es un 3% del valor de la propiedad. Del valor de la propiedad completo. O sea, es una propiedad que cueste 100.000, 200.000 dólares, te estás economizando o te están exonerando el 3% de lo que vale el impuesto de transferencia. O sea, no tiene que pagar el impuesto de transferencia. Y otra cosita también muy importante, el tema de los títulos. Muchos hemos oído que mucha gente compra una propiedad, la ha comprado sobre plano, y luego cuando llega el tiempo de tal, que les la van a entregar, se la entregan porque ya pagan el 20% restante, el 30% restante, el 40% restante. O sea, como se haya acordado el tal. Y entonces viene un problemita ahí, es que no les entregan el título. La gente se siente mal, se siente engañada y tal. Los promotores, por diferentes razones, pues al final no pasa mucho, como digo, pero hay algunos amigos, y lo oigo, que pasa tanto aquí como allá. Entonces, Pedro, cuéntanos qué garantías, o sea, qué tiene que hacer la gente para garantizarse que ese título se lo van a entregar. Porque es un proceso totalmente diferente al de la compra. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que el tema del título, o la emisión de los títulos de una propiedad que se está desarrollando, es un proceso, y es un proceso. Realmente, después que tú firmas el financiamiento, firmas un contrato tripartito con el banco, con la entidad financiera, hay cierta garantía. Porque un banco se involucra, una entidad financiera se involucra en una transición inmobiliaria, eso te da a ti, como comprador, cierta garantía de que tú vas a tener tu título. Lo que pasa es que eso a veces conlleva un tiempo, se puede tomar unos meses, pero al final, cuando se involucra un banco o una entidad comercial, el banco revisa, o verifica que ese inmueble que se está vendiendo, o esa unidad vertical que se está vendiendo, realmente cumple con los requisitos de la ley. Porque en un banco no te va a hacer un financiamiento sobre un inmueble que puede tener un problema legal. Vale, pero cuando la propiedad es sobre plano, el título aún no existe, está el título del terreno. No, 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 está el título... Y con el título del terreno hay... El título madre. Pero ya te están dando el banco, las hipotecas, en función, o sea, en función no, antes de que te entreguen las... de las llaves, tú ya tienes una hipoteca. no, no, recuérdate que la hipoteca viene después que te va, que el inmueble está ya construido, pero están dando hipotecas te quiero decir que, lo sé seguro, están dando hipotecas antes de que te entreguen las llaves de tu departamento bueno, es que la porque el banco llega, imagino que es así, o sea, yo no entiendo esto, pero imagino que el banco llega a un acuerdo con la constructora para que la gente pueda ir pagando poco a poco las cuotas, ahora a la firma, 5.000 dólares o sea, dentro de dos meses, el 30% y mucha gente ya no está pagando por lo general, por lo general los contratos de compra de inmuebles establecen que tú tienes que pagar un 20% de down payment o de iniciar, un mínimo a veces un 10, a veces un 20 pero por lo general el mínimo es un 20%, entonces ese porcentaje se establece con la constructora, tú tienes que pagar un 5 como tú dices, 5.000 dólares ahora, y 5.000 dólares en tal sitio, pero ya cuando tú vas a firmar con la actividad financiera que es por el resto del costo del inmueble o sea, el 80% ya es porque el inmueble está construido o sea, ya en ese momento ya tú vas a firmar porque ya el inmueble está listo y tan pronto tú firmes te hacen la entrega de la llave o sea, tú no firmas y te entregan por ejemplo, el inmueble en construcción no, tú firmas ya el 80% cuando el inmueble ya está se encuentra completamente terminado y te van a entregar a veces cuando pasa eso el título o certificado de título no está listo porque se hace la declaración del condominio se establecen las unidades funcionales de esa estructura vertical y después en el interin se hacen las gestiones para sacar los títulos de las diferentes unidades funcionales ¿y el constructor que no entrega el título está incurriendo en una estafa en ese momento? en ese momento no o en una falta ya después que el banco se ve involucrado y la unidad está construida es muy difícil que no te entreguen el título porque ya hay un procedimiento de construcción y de procedimiento de permisos y planos internos y división interna que es difícil que ya no haya problemas con el título ok, y dime una cosa Pedro el tema de los fideicomisos hay mucha gente que está comprando apartamentos terrenos, casas, etc. con una fiduciaria ¿no? fiduciaria, como te llaman bien ¿eso es más seguro todavía? si, mira el tema de comprar un inmueble de un proyecto que tenga una fiduciaria le da cierta garantía o le da garantías mucha más garantía todavía mucha más garantía ¿por qué? porque quien administra el dinero es la fiduciaria no el constructor entonces eso hace que la fiduciaria esté supervisando el desarrollo de las obras ¿verdad? y que el dinero que tú que tú pagas o el dinero tuyo esté garantizado por la fiduciaria que va a velar ¿verdad? porque el inmueble se desarrolle porque vela con tu dinero claro que sí y otra cosa Pedro que mucha gente también lo preguntaba cuando sacamos el tema para antes de venir dime la diferencia o eso que la gente dice de hay un título que es un título del ayuntamiento que lo llaman así no sé si vulgarmente o realmente un título de ayuntamiento y hay otro que es el título normal que es el que todos conocemos que serían otros países en las escrituras pero aquí es el título normal que es el título del ayuntamiento y que es el título de propiedad porque imagino que los dos son de propiedad pero en uno en el de ayuntamiento me imagino que es un título porque no hay realmente es un terreno de ley no sé explícamelo mira hay diferentes tipos de terrenos propiedades cuando tú de título del ayuntamiento lo que a lo mejor tú estás especificando la gente especifica es que registró un derecho en el ayuntamiento o sea que no es un título hay gente que tiene un registro que tiene una posesión de un inmueble por tiempo y es un inmueble que no tiene título o sea que no está saneado el título se emite cuando hay un inmueble que se individualiza por primera vez y se emite ese título lo que se llama a través del procedimiento de saneamiento que es cuando se saca el título de un inmueble por primera vez ahora hay gente que tiene terrenos que no están que no tienen título porque no han sido registrados aún y lo que hace es que registran un derecho o una declaración de que ellos tienen la posesión de ese inmueble por 20, 15 25 años y eso se hace un registro en el ayuntamiento y le dan una certificación una certificación de posesión una posesión porque llevan mucho tiempo viviendo ocupando de manera pacífica y pagando algún tipo de servicios que hace que el ayuntamiento le dé como una especie de derecho o un sufructo por decirlo así el ayuntamiento un ojo ahí el ayuntamiento no da derecho o sea tú lo que haces es que registras tú haces una declaración de posesión y dices mira yo tengo un título de posesión hace 10 años son tantos metros en tal ubicación en tal locación entonces esa declaración de posesión tú la registras en el ayuntamiento y el ayuntamiento te da una certificación diciendo que tú registraste un derecho de posesión que tú certificas que tú depositaste una declaración de posesión que tiene 10 años de agencia inmueble y tal y tal entonces eso no es un título pero esa propiedad ya es de esa persona para siempre pero no bueno ellos tienen la posesión si el inmueble no tiene título o sea si no hay un propietario real que venga un día que reclame ya que eso es el lío típico que para echar a esa gente es un lío tremendo no tú tendrías que ya para tú formalizar tu derecho sobre ese inmueble hacer lo que se llama un procedimiento de saneamiento ese procedimiento no es más que tú sacar el título por primera vez a un inmueble que no está registrado hay inmuebles por ejemplo que no tienen título que no están registrados no están individualizados entonces en ese caso lo que se hace es que se hace un procedimiento de saneamiento y esa parcela o ese inmueble que tú ocupas se identifica a ti como propietario en una coordenada geográfica y se te emite un título maravilloso perfecto pues bueno vamos a ir otra vez a la a la public dos minutos esta va a ser cortita de dos minutos recordad que no os mováis que venimos y además vamos a venir con algo que es muy chulo y es el tema de las ocupaciones como en otros países está pasando que se ha puesto de moda cómo funciona aquí el tema de si alguien entra en tu casa una casa que no vives y se quiere quedar ahí vamos a ver cómo funciona aquí en República Dominicana bueno y volvemos ya estamos aquí de vuelta volvemos recordad como siempre os digo arroba neutral fm en todas las plataformas es muy sencillo la que quieras siempre todos los programas todo el contenido no lo perdáis y seguidnos en Youtube y recordad de darle siempre a la campanita y a seguir y así pues tendremos muchos más seguidores y seguiremos teniendo más contenido y más contenido os estaba diciendo antes es el tema de lo de las ocupaciones que muchos países sabéis que bueno pues llega por las leyes que existen allí que aparece tener dos casas en una vives en la otra la tienes cerrada porque no quieres alquilarla o no quieres venderla sino que la tienes tal porque y se presentan unos tipos o lo que sea y la ocupan y luego pues no los pueden sacar entonces yo quiero saber que me explique Pedro cómo funciona ese tema aquí en República Dominicana y si existe el tema de la ocupación en República Dominicana como tal Pedro eso que he contado eso te digo que está pasando en muchos países que tienes dos casas vale te pongo en precedentes tienes dos casas un ejemplo en tu casa de la playa y tú estás en en tu otra casa en la casa donde residen normalmente entonces en tu segunda vivienda pues se meten una familia quien sea y se meten a vivir entonces pues como no tienen dinero pues para pagar un alquiler pues ya adquieren un derecho de esa vivienda y no los puedes sacar no los puedes sacar pero es es un lío judicial para poder sacarlos vale hay hasta empresas que se dedican a eso que es simplemente a sacar a esas personas que ocupan 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 casas de forma legal no hay legal o sea una locura cuéntame eso aquí en República Dominicana hay países que tienen la legislación contempla contempla la ocupación de un inmueble de un inmueble de un particular y se ve como una forma legal pero en la legislación Dominicana eso no está contemplado no realmente acá por lo tanto acá la propiedad la propiedad está garantizada ok o sea tú tienes tu bien tu inmueble tú tienes una propiedad y la legislación Dominicana garantiza el derecho que tú tienes sobre esa propiedad es un derecho constitucional si se mete en una casa que es tuya ¿qué haces para sacarlo? no ya el que se mete en una casa que no es tuya es una invasión una violación a propiedad privada es un delito y eso es un delito penal ah penal ok aquí no es que tú y fuerza pública y fuera no en ese caso no hay fuerza pública bueno eso va a depender realmente porque si tú tienes un apartamento y si te meten o sea tú no tienes que buscar fuerza pública tú vas a buscar la policía y hay un delincuente bueno pues eso es fuerza pública bueno sí pero fuerza pública en el sentido de que tú tienes que hacer un desalojo de un inmueble de una gente que te ocuparon por ejemplo tú tienes una una finca un terreno y se te meten y construyen pues ahí hay un procedimiento que tú tienes que ejecutar o algo tal para sacar a esa gente con la fuerza pública o con la fuerza policial no así si tú tienes un apartamento que se te mete en tu apartamento tú no vas a eso es es una denuncia inmediata eso es una policía que ni lo contempla pero la legislación dominicana no contempla eso de que usted ocupa un inmueble y usted no que ya hay que hacer un procedimiento legal para sacarse no usted usted está violando la propiedad privada y eso es un hecho establecido en la ley penal muy bien y dime una cosa Pedro esto es algo que me atañe a mí también dime una cosa cuando tú alquilas una propiedad vamos a poner un ejemplo un hotel ¿no? tú lo alquilas a un propietario y luego al año y medio te enteras que el que te lo ha alquilado no es el propietario y que el propietario es un difunto o sea te lo voy a poner así para que porque es un tema real alquilas un hotel ¿no? a una persona que te firma como propietario a los dos años te enteras que no que esa persona lo que estaba era pagando una hipoteca a una persona que ya está difunta y entonces encima quieren hacer un desalojo del hotel cuéntame sobre eso o sea ¿qué harías? mira realmente ahí porque cuando es un difunto ya no, no que lo difunto no alquila no puede arrendar entonces hay una situación jurídica es que a lo mejor la persona que alquiló o que dio un arrendamiento al inmueble no tiene la calidad para ello a lo mejor tú o la persona que actuó de buena fe y le alquiló no tenía el conocimiento del visto y ahí incurre en qué en un delito de de falsa calidad tuvo una falsa calidad o sea podíamos decir que estafa primero porque porque usted se actuó unas calidades unas condiciones que usted no poseía o sea usted no puede decir que usted es propietario de un inmueble sin serlo claro entonces eso conlleva de que usted me engañó y ahí se tipificaría el delito de estafa claro porque tú me entiendes diciendo tú me estás dando una falsa calidad para tú tener un beneficio entonces de cara al inquilino que actuó de buena fe bueno siempre los sucesores del difunto pueden tomar una acción en desalojo pero eso conlleva pero la persona pero la persona que alquilo de buena fe sí pero recuérdate que también está el derecho de los titulares claro que serían los los sucesores del fallecido del difunto del propietario original de la propiedad ellos pudiesen solicitar el desalojo o la demanda del desalojo porque realmente ellos como titulares del derecho como pero para eso me imagino que la propiedad que la tendrían que tener registrada a nombre de esa persona a nombre de los sucesores ellos tendrían que demostrar calidad claro no necesariamente que la propiedad esté a nombre de los sucesores porque si la propiedad está a nombre del difunto pero ellos demuestran calidad calidad es el derecho legal para actuar por ejemplo dicen mira aquí está la alta de defunción claro claro nosotros somos los sucesores ellos sí legalmente tienen el derecho de someter cualquier acción en contra del contrato de alquiler en contra del inquilino claro claro es un proceso que se va a tomar un tiempo porque tampoco no se va de la noche a la mañana lógico porque y también este tema que es muy importante muy importante hemos hablado de la seguridad a la hora de comprar una propiedad de adquirir una propiedad pero también pasan cosas a veces cuando alquilamos una propiedad como se conta ahora mismo creo que se puede pasar a cualquier ser humano que alquile una propiedad y luego realmente la propiedad quien te ha alquilado no es el propietario y luego te ves en un lío legal que al final pues bueno la justicia como funciona bien pues sale todo bien ¿no? pero se demora unos años y es muy molesto que o sea la importancia también como digo el alquiler o sea compramos una cosa vale yo quiero alquilar una casa para vivir ¿qué seguridad tenemos que tener a la hora de comprar una casa? bueno ahora de comprar una casa de alquilar bueno tú tienes que estar seguro de que quien te renta ese inmueble quien te renta ese es el propietario y que entonces ¿qué le pides? porque tú vas a rentar una casa y le dices a ver en principio los papeles del camión en principio el título del inmueble claro ¿verdad? entonces con el título del inmueble tú demuestras calidad y yo tengo una pregunta ¿y los que alquilan caras tú crees que van enseñando los títulos de su propiedad? pues en general no en la usanza o en la práctica la gente no pide título la gente se pida más exacto o sea tú están alquilando un inmueble un apartamento pues entonces el quien alquila asume que se lo está alquilando es el propietario o sea tú actúas y asumes de buena fe que eres el propietario o sea tú no tienes por qué dudar de que de que en la práctica él no sea quien dice ser ahora para tú resguardarte y garantizar que esa persona sea realmente el propietario tú estás en tu derecho como inquilino de decirle mira por favor mándame copiar el título para yo verificar que todo esté bien claro entonces el título te va a decir sí es fulano es el propietario es un derecho que tiene el inquilino de solicitarlo pero por la en la práctica en la práctica por lo general eso no se hace si la gente no pide un título de propiedad o un documento que avala la calidad o el derecho sobre ese inmueble muy bien la ley contempla los meses de depósito obligatorios o no obligatorios que hay que depositar o sea que hay que dar hubo una reforma recientemente sobre la ley de inquilinato que establece que solamente se puede pedir un depósito de aquí de un mes de renta de depósito y la comisión ¿quién la tiene que pagar? la comisión es decir si ese apartamento te lo está alquilando o sea casa te lo está alquilando una inmobiliaria ¿quién tiene que pagar? la comisión la tiene que pagar el propietario el propietario a la inmobiliaria o sea si hay un intermediario es el propietario que la tiene que pagar exacto pero yo me he dado cuenta que eso no lo está cumpliendo nadie no lo que hacen es que esa comisión se la cargan al inquilino dice mira yo te voy es un mes de renta un mes por adelantado y tanto o un mes o medio mes para los gastos legales claro y los gastos de cierre y gastos legales muy bien bueno ahí eso entonces bueno pues yo sigo con lo mío que está claro que hay que tener una seguridad hay que tener una seguridad jurídica a la hora de comprar con asesores legales como nuestro amigo Pedro a la hora de alquilar igual hay que protegerse un poco saber enterarse no ir tan a lo loco pero no deje de invertir en República Dominicana lo primero porque es el mejor país del mundo que siempre lo digo lo segundo porque aparte de mejor es el más bonito porque por su economía super estable es bueno invertir como digo en República Dominicana y en sus polos turísticos pues aún más ¿no? pero siempre tenemos que tener pues un poquito la seguridad y rodearnos de algún asesor que nos vaya acompañando en ese camino para que no tengan ninguna sorpresa porque siempre hay una minoría que que al final pues bueno las cosas que no salen bien y nada más pues acá está ya es por la hora ¿no? porque ya Juan hasta aquí hemos llegado son las 9 y 11 ahora mismo Pedro ya no uso seguir seguir arroba neutral FM en todas y cada una de las plataformas para ver tanto este contenido como el resto de los contenidos nos vamos a ver aquí otra vez el miércoles que próximo a las 8 de la tarde siempre en directo yo me despido se llama que os quiero mucho a todos chao chau